¡Silencio, gente! Matemáticas ¡Se la damos en tres! ¡Dos, uno, tiempo! Mira ya, mira ya, te lo vengo a explicar Sobre este patrón, la calidad que vengo a mostrar Sabes por qué tú hoy no me vas a ganar Matemáticas al jurado le han dado igual A ver si la pillas te la vengo a explicar Porque tú copias a todos ahora en el patrón Copias tanto a los raperitos de Red Bull Que si fuese un sistema sería método de igualación Método de igualación, tonto yo te voy al cuello No copio a los de Red Bull, de Red Bull yo soy de ellos Y esto es lo que pasa, mi rima es súper consónica Ligando con pava lo tuyo en la incógnita Es lo que pasa, mi rima está acabada Toda la gente encendida y no apagada He reventado todas las alas Espera, eso son loqueras o raíces cuadradas Por raíces cuadradas y en las cicatrices Porque yo siempre llevo conmigo mis raíces Te lo explico ahora mi pana Sabes por qué yo soy una incógnita Porque las mentes las veo ordenadas A ver si ahora mismo la vienes a pillar ¿Qué pasa? Que eso no lo has tenido que estudiar ¿Cómo se nota? ¿Cómo ponerte más matemáticas contra alguien que está en la universidad? Pues alguien que está en la universidad Te lo dije No te vades, si te sales Yo estudio AD en inglés Y por eso en esta mierda frenaré Si han tenido las ordenadas Y coordenadas la obviaban 3D Yo, my friend Entiende cómo viene Cómo se sostiene Rap en ADN Tú lo entiendes bien Esto es lo que pasa porque yo soy un cabrón Ahora, ¿qué ha pasado con el método de igualación? ¿El método? Te digo lo que ha pasado Te has quedado pequeño Método de reducción La vienes a pillar Te lo explico en el siguiente A ver si la vienes a intentar Lo que pasa Te lo explico, pana Solo algunos pillarán esta parrafada Tú solo te copias de todos Si eres de todos donde sea Te pareces a Alanda No me parezco a Alanda Te mando para Holanda No soy la copia de copias Vuelta y novia Yo soy el de las gárgolas Entra adentro mi ámpora Sabes que te quema Esto parece Chile Yo soy Torema Y mando mi cáboras A la puta mierda O a la ámpora La saco ya Última Se ha parado, ¿eh? 3, 2, 1 Mierda Vuelvo a sacarla Cantándote mi jerga Vengo pa' Logroño Pa' demostrar ser leyenda Mierda Entiendes que no vale fumar hierba El cero vale mucho Pero tú estás a la izquierda ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ¿qué? Jurado A la derecha, Iona A la izquierda, Phil Lo quieren 3, 2, 1 Se la lleva Phil ¡Ruido, ruido!